¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chabla y vamos a continuar con Shadow Warrior 2 y ver qué es lo que pasa porque yo creo que ya estamos casi terminando el juego no estoy seguro pero me parece las tiendas parece que están abiertas así que voy a comprarlas si estuvieran abiertas los hombres fueron armados, pero los luchamos infelizmente el maestro Smith fue maldito ¡No! ¡No! ¡Más maldito! ¡Vamos a él, rápido! Él dice que es importante Yo iba a guardar la entrada ¡Estoy vivo, Hideo! ¡Esa es la idea, señor! Entonces... Bueno, veamos parece que ya no hay tiendas así que... no voy a poder comprar ¡Wow! Yo podría decir que... si hay un monstruo que detesto son... son esas mierdas esas mierdas pequeñas, en serio una hora de jugar es solo no 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 Area Entonces, no está tan mal la verdad. Tengo 400.000 de agro juntados, es mucho. Tal vez, tal vez, podría mejorar esta arma. Mejoras. Entonces, voy a agarrar armas. No quiero eliminar gemas, la verdad. Me gusta esta arma. Lo nuevo que tengo, tampoco digamos que es mucho mejor. No quiero eliminar. No, prefiero resistencia. Entonces, tengo 3 puntos de habilidad y... Se los voy a dar a eso. Al final, no me voy a crear arma. Pero bueno, no importa. Supongo que es por ahí. No hay otro sitio. ¿Y cómo verga subo ahí arriba? Baja, escalera de mierda. No. Necesito subir ahí, chicos. Y no sé cómo hacerlo. O sea, podría saltar y apretar eso. Para ser más rápido. Está cerrado. Como que ya quedó la cagada en la ciudad. O sea... Eso pareciera por eso que era un punto de no retorno. Porque no creo que ya puedas comprar. O hacer ese tipo de cosas, tal vez. Y esto ya es dentro de la ciudad. ¿Puedo comprar? ¿Podré comprar? Sí, sí puedo comprar. Qué bueno. Daño de arma de fuego ligero. Más 30 daño de arma. Vamos a comprar eso. Pero no. Es un cañón nada más. Ya me sale bien barato de comprar. Antes era como que muy caro. Ahora es muy barato. Y quiero ver lo que compré. Porque compré... Una mejora. Pero no sé dónde está. Me acuerdo que era 30% de bla, bla. Y 30% de bla, bla. Ah, por favor. Siempre me confundo. Bueno. Tiene esto. Efectividad. 7 daño de hielo. 13 convertible en hielo. 29 enfriamiento. Entonces yo no sé si... Tal vez esto sea mejor. Pega 53. Y tal vez aquí pueda ir... Veamos. Aquí tal vez puede ir de... Esa. Y no tiene gemas puestas. Esa es lo más raro de todo. Eso es lo más raro de todo. Esa es lo más raro de todo. No tiene. Esa es lo más raro de todo. No tiene nada. Armas Esta de aquí Es como un escopete igual Wow No está tan mal, vámonos entonces Oh no Esto podría ser un problema Ah, bueno verlos ¿Qué pasó? El cuerpo de Kamiko cuando se mutó se rompió libre Fue... Fue rájido Incoherente It came after me but I couldn't bring myself to harm her Wait, I killed him? Try not to move, I'll get help The Yakuza must have some I have tried This wound is imbued with some sort of dark potency I've helped us to resist much longer Indeed, I, I believe I have reached the, the end of my road I'm what he is, you fuck? No Smith He can't hear you Then let me speak through you I don't know Listen There is, there is something we must do The cure is complete Fetch me the flask From the From the library But it's time to go to the library to find a... Un... Un frasco Si, si ven que no me interesa mucho el video es porque No me parece buena la historia El juego es bueno Pero la historia no es tan buena El tipo muere Eh... El tipo muere Y no hay nada que se pueda hacer Y aquí me está mandando a buscar algo ¿Qué? Debe estar acá Y esa arma no la había visto nunca Ya la sacamos Entonces ese es el frasco Y de acuerdo Acuérdense que la idea O la idea del juego ha sido siempre Tratar de traer el cuerpo de ella de vuelta Hello young ones This is an auspicious moment I have completed My final meditación Let me talk to him ¿Qué do we need to do with the flask? Keep it safe Until you can find a way to administer it to Kamiko's body It will heal Aún no puede meterse todo lo de la camina El cuerpo de Kamiko I am a Chee Bender To reverse The soul Minding Ritual I need to talk to him now I am a Chee Bender You cannot perform it on yourself Let me guess I'll go blind Your soul will discorporate And become a wish Adrift in the ether I don't think you'd like it Oh You mean like Will you let me talk Okay okay Smith Kamiko wants to speak with you I'm not really sure how this is going to Smith Whoa Like that I guess Yes child You can't die I'm afraid you are mistaken You showed me I was worth something And that I could fight to become something more I only saw what was already there It is a rare occurrence when one person can truly help another That is a gift you have given me What will I do without you? What you would have done with me Leave here Become yourself Save the world most likely Do not shrink from greatness child Breathe into it Become it You need not find your path It has been beneath your feet all the time Now to the amulet Spirit well But wait There is no more waiting for me In this way I can remain on your path A few moments longer I will always love you And I you my child As for you Lo Wang Yeah Look after my students If you can Easy on the dick jokes Okay He's going to put it in the fridge His spirit at least His body has already been there But His spirit will be put it in the fridge Shit I hope I have the strength to go out like that When my time comes You You jerk Me? What did I do? So I'm going to buy I don't know where would have been That shit that I bought The truth But really But well I'm going to buy I'm going to buy everything I'm going to buy everything 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 I'm going to buy everything Because I don't care The money Wow 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 Make sure acrett Po sow Some Tres por cada uno Crap iki Ttern Poe j avirus You beans pero yo creo que no le estoy haciendo tanto daño la verdad tiene mucha vida ¿qué puedo usar? ¿qué puedo usar? piensa piensa Shaggy, piensa piensa algo de daño le he hecho pero una mierda abre las piernas te doy las pelotas entonces igual no le pego tampoco con esta arma creo que lo mato creo que sí lo mato no estoy seguro la verdad creo que sí inmune al poder dice entonces ya se cerró y van a empezar a aparecer sus putas crías de mierda que yo creo que son más complicadas que él porque son crías son crías ya venenosas son crías ya venenosas realmente esa arma no me no sirve mucho porque es inmune a cualquier mierda a cualquier mierda es hay que ver hombre me cayeron todas las varas había así por haber ya tengo caliente la boquita esta entonces voy a ir por tirarle misiles hijo de la puta se me viene tirado encima osea no creo que haya un weapon mas fuerte que este en serio lo dudo lo dudo con todo mi corazón hola pero yo creo que esto es mejor esta bala es mejor son 10 balas es bastante que sea es que sea es que sea que sea que sea con la insulta señora no te olvidemos que sea lo que es que sea es que sea es que sea que sea una otra que sea 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 te En realidad, eso suena bastante bien. No veo qué opción tenemos. Nos ofrece un refugio. Nos ofrece un ticket de una vez a Creeperville. Buena cosa que no estás caminando. Todavía se escapó. No murió. Eso fue realmente difícil, en serio. Y se escapa. No puedo creerlo. Igual resistimos, pero igual es difícil. Entonces, veamos. La verdad que... Esa arma parece ser muy buena. Ciento catorce. Es mucho. O sea, ninguno... Ninguna de estas mierdas es tan buena, ¿me entiendes? O sea... No sé, bueno. Como que te dan... Te dan cosas de nivel... Índice de falla 300%. Te dan cosas que realmente no sirven de nada. Te pones a pensar y dices... Bueno, pero... ¿Cómo puede tener 300% de índice de falla? ¿Quién lo entiende? Este arma es muy buena. Esta arma es muy buena. Se ve muy buena, por lo menos. O sea... La espada la voy a sacar. Porque... Ya no... No sirve de nada la espada. Pero no le agregaba ningún efecto igual. Si es eso... Yo creo que le voy a dar eso. Entonces muy pocas armas Tienen esto Esos son de nivel 9 Y por ejemplo de esto no tengo Ninguna arma que tenga esto Y esas son de otras Tipo de armas Me quitarían un poco de resistencia Al daño ahí Pero ya que No hay No hay otra O sea Con el arma Con esa arma Yo no sé cuál es esa arma Que tengo equipada La verdad Esa es Grande Esa arma la utilizo bastante Esa es Es esa Monzo Se llama Yo no sé si la Monzo La tengo con algo La verdad La verdad La Monzo no la tengo Con nada O sea Se le va a poner algo mucho mejor Monzo Y también me voy a meter acá A la Monzo Supongo que Pero si se dan cuenta No hay nada O sea No sé No hay nada Como muy Muy bueno No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Entonces falla todo, fíjense dice fallo podríamos poner a la Monzo acá pero claro, igual tengo eso es como lo mejorcito no sé, la verdad entonces ahí tengo tres armas puestas y chicos, ya lo voy a dejar hasta acá porque la verdad que ya se ha hecho muy largo así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y si les gusta el canal exparsanlo por todos lados y ya me hacen un favor y voy a poder crecer un poquito más de lo que estoy creciendo así que eso chicos, ya los veo pronto, cuídense